Se dieron a conocer los ganadores del Premio Estatal de Periodismo. Uno de esos ganadores es Agustín del Castillo y hoy nos acompaña aquí en Revista Jalisco. Bienvenido y felicidades. Gracias, buen día. Saludos a todo tu auditorio. ¿Cómo se toma esa noticia? No, pues muy bien, fíjate, porque estoy como en un proceso de retomar, de algún modo resetear, como se dice ahora con el lenguaje de las computadoras, mi carrera. Yo estoy a punto de cumplir 30 años ya de reportero. Dejé Milenio Jalisco. Por cierto, el premio lo gané con Milenio Jalisco. Es una cosa que tengo que reconocer. Milenio fue el que hizo posible que yo hiciera esos viajes para poder construir esa crónica. Pero bueno, yo ya terminé mi relación con Milenio y estoy retomando otros caminos. Si se va en el comercial, pues estoy en el Canal 44 con un programa de periodismo ambiental y me parece que es un momento que me cae muy bien el premio porque, de algún modo, es una forma de generar o potenciar una marca, que creo que es lo que tenemos que hacer los periodistas. Si queremos tener viabilidad, en esta profesión que cada vez es más difícil. Dices retomar otros caminos. Y caminos es los que has tomado para hacer estas historias, estas notas. Has recorrido muchos lugares del Estado. Del Estado y de México, fíjate. Yo creo que de los 32 estados de la República, para coberturas periodísticas fácil, me ha aventado unos 25. He podido hacer mucho relato, mucha crónica, mucho reportaje sobre la problemática. No solamente ambiental, como yo digo, lo ambiental implica todo lo demás. Lo ambiental implica lo social, implica lo político, implica lo económico. Es una forma de construir el relato a través del territorio, de los recursos que da la naturaleza, de los bienes. Y a partir de ahí, cómo se establece la civilización, lo que el hombre hace. Y me parece que es una forma interesante de construir porque entonces nos damos cuenta por qué las sociedades entran en crisis, que es lo más interesante. Cuando sabes que las sociedades entran en crisis, sabes que hay quienes les gusta causar la crisis. ¿Cómo le has hecho para decir la verdad, manejar la verdad y no echarte a todo el mundo encima y que te cueste la chamba? O que si te cueste la chamba, estés dispuesto a disfrutarla en otro espacio. Mira, yo creo que la primera lección que tengo de esto y el tiempo que he tenido en el periodismo es que no debemos autocensurarnos. A veces las empresas tienen compromisos, a veces las empresas en esta época siempre están bajo presión. Empresas periodísticas. Las empresas periodísticas. Y obviamente que van a tratar de cuidar ciertas cuentas, por ejemplo, de publicidad o ciertas relaciones políticas. Los políticos se han hecho más intolerantes, lo tengo que decir. El gobernador que viene el próximo día, si yo no me equivoco, seis. Seis, ya en funciones. Enrique Alfaro es muy diferente a otros gobernadores, es un gobernador muy frontal, es un gobernador agresivo con los medios de comunicación. El presidente de la República que entra el primero de diciembre también es agresivo con los medios. Creo que vamos a vivir seis años, seis años que por un lado van a ser complicados con los actores políticos, seis años que son muy interesantes porque le van a pasar para bien o para mal muchas cosas a este país. Pero si uno comete el error de decir voy a cuidar para que no se enojen, empieza uno a fallarle a quien no le debe fallar que es al lector. Entonces, la verdad es que la clave es, como decían los maestros en la escuela, si tú dices la burra es parda porque tienen los pelos en la mano. O sea, teniendo las pruebas, tú le ayudas incluso a tus editores, a tus jefes a decir no, no está publicando algo que le comentaron que podía hacer. Está, tiene las evidencias, fue al lugar, vio, trae los testimonios de la gente que lo padeció. Y me parece que lo que tenemos que hacer es un periodismo muy riguroso precisamente para enfrentar estos intereses. Y esa sería como la lección, necesitamos. Y otra cosa que también me parece muy importante para los periodistas de hoy, hay que ser muy sobrios. Los periodistas no somos la noticia. Ser sobrio significa que uno hace su trabajo, lo hace bien, lo explica, lo señala con precisión, y que el mundo ruede o que el mundo se incendia y se hace falta, pero eso no es asunto de nosotros. ¿Sabes qué? Sí te voy a decir. Llegaste, la primera palabra que nos comentaste es, estoy reseteándome como las computadoras. Hablas de una objetividad. ¿De verdad puede ser tan frío cuando manejas información tan lastimosa a la sociedad? ¿En qué momento pones un límite en el Agustín que se duele ante la situación y el Agustín que tiene que informar? Mira, yo digo que más que objetividad, me parece que objetividad es una palabra complicada. Los seres humanos somos sujetos, tenemos emociones, tenemos pasiones, tenemos ideas, tenemos prejuicios. Entonces, más bien en la distancia crítica. Obviamente sí nos conmovemos, pero obviamente nosotros sabemos que no debemos involucrarnos de más, porque no le vamos a servir tampoco a ellos. O sea, es una cosa que yo platico mucho. Ustedes estarán de acuerdo que el movimiento ambientalista es muy importante, cada vez más importante, y tiene mucho una carga emocional muy importante que ha hecho cosas muy interesantes para la sociedad. La sociedad, pese a que no ha cambiado lo que necesita cambiar, está mucho más consciente de la crisis ambiental, gracias a los ecologistas. Pero yo lo he platicado mucho con ellos, a ver, si yo me convierto en militante y ando contigo en las marchas y publico lo que tú y digo que está mal los que están en contra de ti, yo no te voy a ayudar porque voy a perder credibilidad. Si yo mantengo una distancia crítica y digo, está bien, tú dices esto, pero déjame preguntarle al enemigo, al contrario, al lobo, al que se come las ovejas, por qué está haciendo esto, cuáles son sus motivos, cuáles son sus razones, te das, te topas con ideas, con historias muy sorprendentes, la verdad es que vale la pena, vale la pena mantener esa distancia crítica porque la verdad es que del otro lado también hay humanidad, también hay personas, en los intereses también hay personas, los intereses a veces están mezclados también con emociones o con buenas razones. Te pongo un ejemplo, yo hice mucho trabajo sobre el jaguar en México, mucho trabajo es una especie de peligro de extinción, ¿por qué matan al jaguar? 90% de los que matan al jaguar lo matan porque ataca a su ganado, porque está rebasado, porque para ellos una vaca se muera es perder un mes de alimento, o sea, cosas que son dramáticas también hay que decirlas también. Si yo tomara la posición cómoda de quedarme nomás de un lado, nunca me habría enterado de todo lo que pasan también los cazadores furtivos. Son cosas que la gente tiene derecho a saber para juzgar bien las cosas. ¿Qué ha pasado después de que se enteran la complejidad de una trama como de la muerte de animales en peligro de extinción? Que hay políticas públicas que ya están pagando, por ejemplo, atacó a un becerro, demuéstrame, hay un protocolo y yo te voy a pagar como gobierno ese becerro. Son cosas positivas que ocurren cuando la gente conoce la película completa. Y me imagino que nada cómodo fue hacer estos relatos, esta crónica, en la que ganas este premio estatal de periodismo, donde visitas comunidades indígenas, pero también se tiene que hablar del crimen organizado. ¿Cómo te blindaste? Mira, yo nunca, cuando voy a tocar temas de esa complejidad, nunca soy tan abierto. Tengo una ventaja y creo que eso es lo que hacen muchos periodistas. Este relato se construyó en realidad a través de varios viajes como un segundo propósito. Yo he estado yendo muchísimo a la sierra por los conflictos territoriales que enfrentan a ganaderos nayaritas con birraricas o huicholes, en el caso de San Sebastián. He estado yendo muchas veces también al tema de la carretera que Emilio González Márquez construyó ilegalmente sobre Santa Catarina, Cuescomatitlán, y que perdió un juicio de amparo, lo ganaron los indígenas, y el gobierno del estado no ha terminado, pero ya está condenado. Entonces, de repente se van encartando varias agendas distintas, y tú vas preguntando, y tú vas viendo a alguien, te platicas acerca a ti, te tiene la confianza, tú te das cuenta, pero tú sabes que tienes que ser muy tranquilo, muy discreto. Porque no solamente por ti tienes que cuidar también a las fuentes. Si se fijan ustedes en la crónica, muchos, una buena parte de los testimonios, yo les cambio el nombre, porque ellos viven en la sierra y yo no. Yo no puedo llegar a hacer ese relajo, y luego que amanezcan, como ocurre precisamente en este país, asesinadas personas por culpa de una imprudencia, al contrario de una historia. Entonces, en realidad, se trata de ser muy sensato, de ser muy tranquilo, de siempre presentarse como periodista. Me parece que eso a mí siempre me da resultado. Yo me presento como periodista ante las comunidades, ante los presidentes municipales, ante los líderes políticos, ante los caciques, y de algún modo ellos dicen, bueno, yo creo que a nadie le conviene provocar un problema con un periodista. Yo creo que muchas veces ocurren también estos casos, porque no saben que es periodista. Los periodistas no nos tenemos que pasar de listos. Esto es una cosa, es una lección muy importante. Yo tengo muchos años yendo a las sierras, y creo que esto es lo que hay que hacer. Hay que decir siempre la verdad, y hay que mantener un perfil bajo. O sea, no protagónico, no de cuestionar, no de quererle decir, por ejemplo, a veces se comete el error, ustedes son los invasores de la tierra y ellos son los buenos. O sea, uno no debe entrar en ese tipo de juegos. Y a veces, como tú bien lo dices, es complicado mantener la distancia. ¿Has dejado información en el cajón? Bueno, la dejo porque es un poquito como el vino, como ciertos procesos requieren madurarse. Esta crónica se maduró a lo largo de varios viajes. Fácil, son más de un año de viajes. Yo creo que el último año, año y medio, a la sierra iba cada dos meses. Ir a la sierra cada dos meses es... A ver, para subir a la parte alta de la sierra requieres, por vía terrestre, siete, ocho, nueve horas. Entonces, no es fácil ir a la sierra. ¿Tú solo, no con un grupo? A veces fui solo, otras veces fui con compañeros fotógrafos. No siempre había, hablemos de la crisis de los medios. Puedes ir tú a Agustín, pero llévate tu celular y llévate tu cámara porque no tengo que mandar. O le decía a algún amigo que es fotógrafo pero que se dedica a otra cosa. Ah, mira, tengo mis vacaciones, te acompaño. O algún colega de algún otro medio, vamos juntándonos para ir juntos. Pero no tenemos ya los recursos que teníamos hace 15 años. Cuando recorrí muchas partes del país, el proyecto, por ejemplo, de los ríos de Occidente, que alguna vez les comenté, fue un proyecto por toda la región. Lerma, Santiago, Pacífico, son 200 mil kilómetros cuadrados. Ese proyecto, tuvimos mucho financiamiento del periódico, entonces, Público Milenio. Bueno, esas cosas ya no ocurren ahora. Entonces, hay que tratarse de ajustar al presupuesto. Una de las cosas que también yo le digo a mis colegas más jóvenes, hay que ajustarnos. Hay maneras de aprender a hacer rendir el dinero y esa es parte de las cosas que te da la experiencia. ¿Cómo te mueves en el desarrollo profesional con el dinero? Porque vemos cada vez más, los medios de comunicación tienen menos recursos. Pues mira, las zonas rurales son más baratas que las zonas urbanas. No hay que poner en riesgo la seguridad, pero a veces hay que dormir en el carro, otras veces hay que dormir en hoteles muy baratos. Uno más bien tiene que ver estratégicamente cómo me debo mover en un territorio rural mal comunicado y con base en eso, la desventaja va a ser en todo caso que no te van a dar factura muchas veces. Esas son cosas que hay que hacerle entender a los responsables de darte los viáticos de que, bueno... No va a haber factura, no va a haber... Como dice en territorio Comanche Pérez Reverte, ese maravilloso libro que habla de su experiencia en la guerra de Bosnia. ¿Cómo le hago entender a la encargada de finanzas del país que en un país en guerra no puedo yo facturar un carro que compré para moverme de un territorio a otro? Y él habla de un carro, nosotros no, ni carrito de mandado. No, o sea, hay mucha diferencia, por supuesto. Él trabajaba para uno de los grandes medios del mundo que era el país. ¿A dónde va el periodismo? El periodismo como modelo de negocios está en una crisis casi mortal. No hemos sabido trascender este modelo viejo que fue muy exitoso, que dependía mucho en México de la publicidad, de la venta de publicidad. No hay venta de publicidad en impresos, se está bajando, y en Internet, en la web, hay menos venta de publicidad. Y cuando hay es mucho más barata. O sea, si tú vendes una pieza en una página de Internet, probablemente te paguen el 15 o 20% de lo que te pagan en un impreso. Por eso los impresos todavía existen. Paradójicamente circulan menos, pero es lo que se vende mejor en términos de publicidad. No tenemos lectores, somos un país que somos un fracaso como país de lectores, y es muy pertinente decirlo ahora en el contexto de la Feria Internacional del Libro. No hemos construido lectores porque el sistema educativo está pésimamente diseñado, porque seguimos sosteniendo caciques. Va a regresar el Baster, pero si se va el Baster hay otros caciques. En su momento estuvo con Jitud, antes del Baster. Somos un país que sigue todavía privilegiando estas formas de control del poder caciquil. Mientras no transformemos la educación básica, que es la que hacen los lectores, no es la universidad, no es la preparatoria, es la primaria y la secundaria en la que forma la lectura crítica. Y los países que tienen buenos lectores son los que tienen buenas primarias. México no las tiene. ¿Tu relación con la tecnología? ¿Eres de los que sube de inmediato la información al Twitter, o que vas a hacer tus crónicas uniendo una cámara? ¿Te gusta la tecnología? Me gusta porque llego a mucha gente, pero no abuso, ni tengo el ánimo, ni el alma como para entregarme todo el tiempo de ese modo. Yo no uso el Twitter casi, paradójicamente es un medio que se puso de moda, sobre todo a partir del señor Trump. Uso más el Facebook, pero nunca subo, adelanto su trabajo. Trabajo, trato de primero tener listo el trabajo, haberlo escrito, haberlo ya dejado en página o listo en producción para ya promoverlo después. O sea, trato de no adelantarme porque a veces es un error. Supongo yo que con una buena estrategia y si alguien me ayudara, seguramente habría apetito, ¿no? Lo cierto es que estoy a medias. Sí me absorbe mucho la tecnología, pero no lo suficiente para lo que debería. Así rapidísimo, cuando dices, si encontrar a alguien que me echara la mano en estos temas, ¿crees que los periodistas somos solidarios? Y que en algún momento de esta crisis periodística es cuando más debemos de estar unidos así. Debemos ser solidarios, no somos suficientemente solidarios. O sea, estamos muy preocupados cada uno por su nicho, cada uno por su empresa, cada uno, bueno, a mí no me corren, lo corrieron a él, qué pena. No hemos sabido salir a defender al gremio. Y bueno, yo una cosa que he aplicado desde que empecé a ver las agresiones que hubo contra periodistas en el gobierno de Guadalajara que terminó Enrique Alfaro, fue que, sobre todo los que tenemos más tiempo en esta profesión, necesitamos salir y decir las cosas claramente. Creo que es una responsabilidad que tenemos ante nuestro propio gremio y no lo estamos haciendo lo suficiente. Creo que, sobre todo, insisto, los que estamos de mi generación hacia más, que todavía hay muchos periodistas en activo muy valiosos, tendrían que ser más protagonistas porque justamente como está amenazada de muerte esta profesión, necesitamos entender que somos un solo gremio más allá de los nombres de empresas y más allá de la competencia, que a mí me parece muy sana, pero hasta cierto punto. Agustín, gracias. Y de nueva cuenta, felicidades por tus trabajos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas felicidades. Me vas a preguntar algo que no me preguntaste. O sí me preguntaste. Déjalo así. Lo que pasa es que, digo, cuando hablas de las computadoras y hablas de todo esto, pues, la lectura, yo te leo y manejas un lenguaje maravilloso, muy rico, muy enriquecido, de verdad. Utilizas muchas palabras que demuestran de ti mucho más que esta frialdad de la que tú puedes estar ahorita manifestando en el público. Y qué bueno, qué bueno que nos das tiempo de conocerte. Te felicitamos, de verdad. Insisto, no es frialdad, es distancia crítica y me parece que es un deber ético de los periodistas. Así lo tomo. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Vámonos a la pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!